Muy buenas amigos y amigas de la cinefilia con TomTakerStyle. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues explicar el procedimiento del cortometraje de un minuto llamado Desperdicio. Ese pequeño corto en el que nos hemos vuelto a hacer diminutos. Lo habéis pedido bastantes veces. Joder, me hace mucha ilusión. De hecho, hay bastantes curiosidades y anécdotas que contar. Tardaré lo menos posible, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! Si no lo habéis visto o lo quieres volver a ver, lo tenéis aquí porque os puede venir bien refrescarlo para la explicación de todo este procedimiento. Lo que sabéis que siempre hay que hacer es un storyboard. Y sobre todo para hacer un cortometraje que va a depender tanto de la técnica. Una vez tengamos esos fondos, analizamos la luz natural que hay en cada plano y es la que clonaremos a continuación en el croma para que coincida la luz con el personaje que incrusta en la imagen. Nosotros, donde hemos montado el croma y donde lo montamos siempre, es en el espacio más grande que tenemos en casa, que es este salón, que lo habéis visto ya en muchísimos vídeos. Pero lo que vamos a hacer en este vídeo es contar el procedimiento del corto, las anécdotas, las curiosidades. Si quieres hacerte diminuto técnicamente paso a paso, os dejo con este vídeo aquí de cómo se hace uno un mierdecilla. El primer plano que aparece en el corto es precisamente mi geto ahí, medio ahí. Bueno, ese plano, ¿cómo se hizo? Para sobre todo el trozo de la cabeza que sobresale de la caja de cerilla, hacer un croma de suelo es más complicado que hacer un croma con la pared. Porque directamente tú cuando iluminas un croma y cuando haces un croma necesitas mantener una distancia para que ni el color del verde te esté inundando el cuerpo y para que cuanto más separes el personaje del fondo, ese fondo va a quedar más desenfocado. Cuando lo ilumines bien y esté uniforme te va a favorecer. Seguimos. Plano general. Aquí teníamos un gran problema. En el plano general interactuamos Nora y yo, los dos. Había que darle a grabar a la cámara. Y este corriendo a tu situación. Y luego que no nos partiésemos de... ¡Joder! Ese plano general de cada escena os está marcando el esquema de iluminación. La luz que entra por la derecha es la luz que entra por la ventana. Que la potenciamos con uno de los focos. Luego tenéis que tener claro la intensidad que tiene que tener esa luz. La naturaleza, la altura, la dirección. La incrustación no va a ser perfecta o no te va a funcionar si no trabajas bien la iluminación. Este ejercicio es súper importante para seguir creciendo en esto de trabajar con croma o directamente a la hora de hacer cualquier cortometraje. Siguiente plano, en el que Nora va a tirarse. Ese plano está volteado en horizontal. ¿Y sabéis por qué? Porque me equivoqué al iluminarlo. No tuve en cuenta la dirección de la luz y en la grabación iluminé por el lado contrario. Entonces lo que hice para salvarlo, por suerte, su vestuario era todo liso. Estaba de forma simétrica en el plano. Entonces, como había madera, no había ningún elemento que me molestase si lo invertía. Así solucioné ese problema. El trozo de estantería por el que se está apoyando. ¿Sabéis qué es esto? Esta madera que tenemos aquí, que corresponde a nuestra mesa. Y esto para simular el cable. Porque Nora iba a interactuar con estos objetos. Y cuando se hacen este tipo de cosas, lo ideal es que sea solo el fondo el que va a sustituir. Dio la casualidad que teníamos este tubo, lo pintamos y simulamos ese cable. Lo que tenéis que hacer con este tipo de... Y es para que es que un abuelo así, ¿verdad? Y lo que tenéis que hacer con este tipo de trabajo es darle a la cabeza. Pensad lo que necesitáis. Hay que tener estudiado bien para que luego no te vengan los problemas en postproducción. La experiencia te la da la edad. Vosotros tranquilos, poco a poco. Y otra cosa, en el tubo se veía esto, que se gastó el spray y además no hace una curva. Y dije, Nora, necesitamos algo que haga como la curva, que sea negro, que el plano va a ser muy movido, para que simule que el cable baja hacia abajo. Y dijo, pues un calcetín negro. Ola y cinco puntos para Nora. Teníamos que mostrar. Este es el momento, el primer momento en el que se muestra lo verdaderamente divinudos que somos. Pero ahí lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, es que una vez tengamos esa posición totalmente conseguida, que Nora esté totalmente quieta, así como moviéndose, lo único que vamos a hacer con ese recorte es generar keyframe y hacer un pequeño recorrido, marcando puntos de keyframe de movimiento, rotación y hacer ese recorrido del cable. Quisimos complicarlo porque queríamos que se parase y saludase a sus compañeros. ¡Deseadme suerte, chicos! No sé si se nota mucho, pero la intención la cuento. Queríamos que se notara esa sensación de que está bajando de velocidad, tú estás grabando ese plano. Escogimos el secador y aplicamos un poco de aire en el pelo para que, bueno, está bajando a toda leche como los bomberos, y cuando se para apagamos el secador, entonces el pelo baja. Elementos que tenemos en casa para hacer esos efectos especiales low cost. Si eso, yo creo que no se va a ver lo del pelo, ¿o sí? Bueno, hasta que no lo veamos, no lo sabemos. Tenemos que pensar que nuestro público cinéfilo es inteligente. Yo ya estoy harto muchas veces de que en ciertas películas siempre se dé todo masticado, sobre todo en un corto de un minuto, en un cine minuto, pensad siempre que no vas a contar una historia ni vas a desarrollar unos personajes, vas a contar una situación. Entonces esa situación, esa situación necesita que arranque metiendo al espectador en esa historia. Por eso esta historia arranca así. Tenemos un problema y un personaje necesita buscar la solución. Y la solución es encontrar comida. ¿Por qué os cuento esto? Pues para que también entendáis la narrativa que hemos utilizado. Bueno, vamos a ese plano corriendo. Lo que teníamos que hacer es que fingía que corría, ¿no? Y encima de todo, como es cómico, pues iba a quedar curioso. Luego, lo que vamos a hacer en ese plano es lo mismo que hemos hecho antes en el plano anterior en el que baja. Pero esto con la escala, porque ella está viniendo hacia el frente. Entonces tenemos que, con escala y posición, dar la sensación de que está viniendo hacia el frente. ¿Cómo vamos a hacer que no le aparezca que está ahí? No solamente por escala, sino por las sombras que producen el suelo. Yo he recreado con una máscara una pequeña sombra. Esa sombra se va a mover con ella. ¿Cómo vi la perspectiva de este plano? Con el Playmobil. Entonces hice mi plano vacío y mi plano con el Playmobil. Podía comprobar que esa era mi escala perfecta. Entonces, siguiendo con la historia, ya estamos llegando a la última localización, que es la cocina. También tenemos que tener en cuenta simplemente la iluminación, acordaos de eso. Pero luego, la sombra que proyecta el personaje. No la llega a ese plano. Está el frontal y el contraplano. En el contraplano, lo que yo quiero contarle al público es que el objetivo de Nora es llegar a esa papelera, que para ella es gigante. Por eso la papelera está a foco y Nora está desenfocada, proyectando una sombra en la pared, como estáis viendo. Porque así sería. Entonces, ¿tenéis que rodar todo desenfocado cuando queráis que sea desenfocado? No. Tenéis que trabajarlo todo a foco. Y luego en postproducción tendrás tiempo de buscarle el desenfoque exacto que necesitas. Importantísimo el sonido en todo esto. El sonido que yo siempre utilizo en la galería que hay de YouTube, que la tenéis en YouTube Studio dentro de vuestro panel. Y luego, si os registráis en Freezone, podéis descargar ambientes, sonidos grabados por gente. Pero luego también vosotros podéis hacer vuestros propios sonidos para doblarlos. Además del efecto en... Que eso se hace con un efecto que estáis viendo que te modifica el tono de la voz. En Premiere lo tenéis. Dentro de efectos, el cambio de tono lo estáis viendo, ¿verdad? Vale, entonces... Es muy importante cuando trabajamos con sonidos fuera de campo que lo estudiéis bien. Porque aquí en esta historia, cuando llega a la cocina, ¿qué le alarma? ¿Vemos al personaje gigante trasteando...? No. Sabemos que ese personaje está trasteando en la cocina por el sonido. Y el sonido, para transmitir esa sensación, nos vamos a panear. Si el personaje está de espalda, tú estás con el personaje. Tú estás acompañando a ese personaje. Entonces, si los sonidos de donde vienen son de la izquierda, tendrás que panear hacia la izquierda. Pero si se cambia hacia el otro plano, tendrás que estar jugando constantemente con eso. Porque eso te va a dar realismo en ese trabajo de sonido fuera de campo. Vamos a uno de los planos más complicados del corto, que era esconderse detrás de la papelera. Se graba ese fondo primero, como la foto. Y luego se estudia bien la iluminación y cómo va a llegar a ese personaje. Aquí el personaje entra en la oscuridad. ¿Vamos a grabar esto con oscuridad? No, no lo vamos a grabar con oscuridad. Porque entonces nuestra cámara no va a tener la señal de calidad necesaria para eliminar el croma. Vamos a hacer máscaras para simular esa oscuridad en donde ella se está metiendo. Entonces, si hacemos máscaras como las que veis en la imagen, podréis conseguir ese efecto de oscuridad. Y la máscara la podréis llevar hasta el punto en el que quieres que ella vuelva a entrar en la luz. Un personaje diminuto sería difícil que se cuele por la basura o que llegue a estantes, pero es que se cae una manzana. Se cae una manzana. Que la manzana simboliza la vida, ¿no? O algo así, ¿no? Y sale a por la manzana. Vale. Todos los planos los hemos rodado fijos para trabajar bien las incrustaciones. Pero luego cuando todo estaba incrustado en una sola imagen, en un solo plano, le aplicamos un efecto de movimiento que tenéis aquí que simula un operador de cámara. Es una maravilla. Eso va a hacer que tú como espectador no te des cuenta tanto de los fallos. Y también vas a decir, está ahí, la cámara se está moviendo. Ese personaje está ahí anclado. Aquí llegaba otro problema y es que Nora iba a interactuar con la manzana y tiene que tirar de ella. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizar el trípode que estáis viendo. El rabo de la empuñadura del trípode iba a ser esa ramita que sale de la manzana. Entonces, yo le decía a Nora, no puedes mover el trípode porque tú no puedes mover la manzana. Entonces, tú tienes que fingir que no puedes. Pero ahí tenemos esa referencia exacta para luego colocar la manzana. Básicamente, todo lo hemos ido haciendo con lo que tenemos en casa y pensando cuál era la solución en cada momento. Plano cenital. Yo tuve que subirme a esta mesa, croma en el suelo y grabar el cenital. Teníamos la suerte de que ya ese cenital nos lo habíamos llevado el fondo y teníamos la perspectiva. Pero claro, luego tiene que incrustar. Hablándolo con Juanjo, ese plano quizá es el que menos incrusta. Parecía que Nora era más grande. Entonces, ¿para arreglar esto qué vamos a hacer? Pues yo lo que hice fue compararlo con el plan anterior. ¿Por dónde le llega la manzana al Playmobil? ¿Por dónde le llega la manzana en ese plano ya colocado a Nora? Al reducirlo un poquito más y un consejo de Juanjo fue que la cabeza sería lo primero que está sobresaliendo del plano, quiere decirse que la cabeza tendría que ser lo que está más a foco. Entonces, lo que hay es una máscara en el centro de la imagen, que sobre todo cubre los hombros y la cabeza de Nora, con una difusión que se va desenfocando a un foco muy parecido al que está la manzana y el suelo. Y ya lo que teníamos que conseguir era hacer un final que sorprendiese. Que a ver, que no es que sea una genialidad, pero la gente no se espera que sea una niña la que ha estado jugando y se ha dejado el juguete ahí. El mensaje sigue siendo el mismo. El alimento que desperdiciamos puede ser un mundo para otras personas. Romper con eso y que de repente se vea el Playmobil y tener dos Playmobil que por lo menos se den un aire, pues bueno, ahí está ese plano final, volviendo a la melodía que conecta con el principio para unificarlo todo. Y esto es lo que te quiero contar. Que hayan profundizado más en unos planos que en otros es normal. Unos eran más complejos que otros, evidentemente. Así que si lo quieres volver a ver, que es un minutín de nada, aquí lo tienes. Si no te has suscrito todavía, puedes suscribirte ahora mismo y darle a la campanita. Y ya sabéis, comentarios, likes, por favor. Necesitamos vuestro apoyo de cineasta. Seguimos, como siempre, a tope en Gipeando Cine.